Hola, hoy en esta nueva columna quiero presentarles las oportunidades que existen en el mercado inmobiliario actual. Tras el contexto vivido hay una acumulación de oferta en el mercado y eso hizo que caiga mucho la demanda de propiedades. Esto generó que hoy en día las propiedades ofrecidas en dólares, el precio lista en dólares, hayan bajado entre un 10 a un 25 por ciento. Yo hoy les vengo a presentar cuáles son esas propiedades. Duplex en Jauretche y Urquiza, inmueble de dos dormitorios, dos baños, living comedor, 90 metros cuadrados en 75 mil dólares, hoy 833 dólares el metro cuadrado. Barrio privado, Jazmines de Urquiza, inmueble a estrenar, dos dormitorios, 75 metros cuadrados, 70 mil dólares. Duplex zona López Torres y Maipú, cercano a la costanera, dos dormitorios, dos baños, 95 metros cuadrados a 80 mil dólares, 842 dólares el metro cuadrado. Duplex zona Rosales y Rademacher, consta de dos dormitorios y tres baños, dos baños en suite, 120 metros cuadrados a 95 mil dólares, 791 dólares el metro cuadrado. Casa de Estrenar en Esquina, Ituzangó y Tomás Guido, 155 metros cuadrados a 140 mil dólares. Duplex zona Masal y Ruta 213 de tres dormitorios, dos baños, 140 metros cuadrados a 55 mil dólares. Este tiene 393 dólares el metro cuadrado. Estas fueron nuestras propiedades que tenemos en promoción de esta semana. Si quieren y tienen algunas consultas pueden hacerlo vía nuestras líneas telefónicas o nuestras redes sociales. Los estamos esperando. Fénix somos todos.